Bienvenidos Paguadictos y sobre todo a los streamers y animadores de Latinoamérica e hispanohablantes. Mi nombre es Aldebaran, yo hago streaming en Paguay y además en Smite Chile. Y quiero mostrarles un portal en realidad que es una gran ayuda para todos nosotros. El cual nos va a permitir mostrar todo lo que juguemos por YouTube, Twitch, Hitbox, etc. De hecho tiene mucha personalización. La página como pueden ver se llama Restream.io, yo lo voy a dejar en el enlace debajo en la descripción del video. Como pueden ver acá podemos crear con nuestro correo electrónico y además con una clave y comenzar totalmente gratuito. Podemos hacer una donación porque esto es totalmente gratis para nosotros y totalmente free. Así que está hecho con amor para todos los streams. Vamos a mostrar, yo me voy a logiarme a esto. Y vamos a revisar lo que nos aparece. Como pueden ver en esta parte nos muestra un video introductorio en donde nos explicará cómo configurar totalmente en inglés obviamente todo lo que es Restream. Si no entienden inglés espero que esto les sirva para que ustedes puedan hacerlo y puedan probar con todas las plataformas que se les ocurra. En mi caso les voy a mostrar tres plataformas. Vamos a hacerlo en streaming de prueba incluso. Como pueden ver esto sirve ya sea para OBS, Xpli o Wirecast. Yo lo voy a hacer con OBS porque es el favorito que utilizo. Así que vamos a abrirlo y vamos a seleccionar la URL que tenemos aquí. Bueno podemos obviamente cambiarla en distintas. Yo voy a poner esta pero por opción personal. Ustedes pueden ponerla que a ustedes les guste. Así que vamos a la configuración y en configuración de transmisión tenemos que dejar que servicio queremos. Obviamente a mi me aparecen no solamente Twitch sino que me aparecen otros más y YouTube también y Hitbox. Pero vamos a dejar en este caso Custom. ¿Por qué Custom? Porque es una URL especial que nos entrega el portal. Además vamos a hallar el Streaming Key. Que obviamente como en todos los sitios de streaming podemos generar varias en cualquier momento que nosotros deseemos. Y lo vamos a dar en Aplicar. Lo vamos a aceptar. Y ahora nos queda agregar los canales o los portales en donde nosotros queremos que se vea nuestro streaming. Como pueden ver Twitch y YouTube ya tienen aplicaciones integradas. Eso que significa que nosotros por ejemplo hacemos clic en Twitch y me va a preguntar si yo autorizo a la aplicación que utilice toda mi cuenta. Toda mi cuenta en el sentido de que pueda hacer el streaming automáticamente. Vamos a darle la autorización obviamente. Y como pueden ver ya está incluido el canal. Además vamos a aprovechar de poner a YouTube. Que YouTube también nos dice que seleccionamos nuestra cuenta. Yo tengo varias. Y le damos a la cuenta donde queremos que se vea el canal. Donde que se vea nuestro streaming. Y si es que no nos vamos a dejar una tercera que tiene que ser manual. Como pueden ver no hay aplicaciones para todas estas que están acá abajo. Y vamos a Hitbox. Hitbox tiene lo más cercano para mi país. Es Sao Paulo así que lo vamos a dejar ahí. Y para encontrar obviamente el streaming key vamos a las configuraciones y nos muestra el streaming key. Obviamente siempre se puede cambiar todas las veces que nosotros queramos. Vamos a agregar. Y ya tenemos tres canales agregados. Podemos seguir agregando canales hasta el infinito. Pero tenemos esos tres. Yo tengo esos tres creados. Y vamos a hacer la prueba. Así que le vamos a poner prueba multistream. Esto solo sirve para YouTube y para Twitch. De hecho nos especifica que solamente en eso va a cambiar el nombre. En Hitbox no va a cambiar. Y yo tengo que ir obviamente a mi panel de control y cambiarlo como pueden ver desde mi panel de control porque si no no va a resultar así que yo voy a cerrar esto. Voy a ir directamente a mi canal para mostrarles lo que va a suceder. Esperemos que no me dé un error porque en la vez anterior me dio un asqueroso error. Y si queremos tener los chats a la mano aquí nos aparece. Lo podemos dejar así o lo podemos dejar así. Yo creo que así es mucho más sencillo para todos. Así que luego nos vamos a ir al tema del chat. Quiero mostrarles cómo funciona el sistema. Vamos a ir a iniciar transmisión. Y ya debería estar mostrándonos, por lo menos en Twitch y en Hitbox, el tema de la transmisión. Yo voy a dejar sin el sonido esto. Y solamente para que revisemos si funciona o no. Vamos a ver si alguna de las dos plataformas se digna en mostrarnos el streaming en vivo. Aquí ya Hitbox está cargando. Es súper rápida Hitbox. De hecho considero que es una de las mejores pero obviamente la más popular es Twitch. Como van a ver está el streaming, está la prueba ahí en vivo totalmente. Y también tenemos aquí en Twitch la prueba. En YouTube se demora un poco. Lo probé anteriormente en Smite Chile y le costó hacer el tema de la prueba. Vamos a ver si logra mostrarnos para yo poder así mostrarles que funciona y que ya están dando. Esa es la maravilla de todo esto. Además como pueden ver podemos conectarnos a los chats de Hitbox y de Twitch simultáneamente. Eso quiere decir que no necesitamos otra cosa más que dedicarnos a jugar. Y conversar con la gente que tanto nos encanta hacer. Yo creo que al streamer le encanta jugar con público y poder hablar con la gente. Poder entretenerse de esa manera y recibir un buen feedback. Ahí está. Muy bien. Pensé que no iba a aparecer jamás. Ya como media hora esperando. No le había habilitado la opción del directo. Y como pueden ver. Por fin. Está. Bueno lo voy a hacer hasta 720 obviamente que es lo que yo estoy transmitiendo. Podemos ver que se muestra en las tres plataformas. Y además como ya mostramos puedo tener los dos chats a la mano. Para poder yo conversar con la gente que esté en Hitbox o en Twitch. Espero que les haya gustado este video. Espero que ustedes puedan configurar este maravilloso sistema de restreaming. En las plataformas que a ustedes se les favor. Que tengan un buen día chicos. Nos vemos. Chau.